Música Durante todo un mes, la ciudad de Asunción vivió un acontecimiento cultural sin precedentes, la primera Bienal del Arte del Paraguay. Nos llegamos hasta el Museo del Cabildo para hablar con su directora, la señora Margarita Morcelli, para que, entre otras cosas, nos comente qué es una Bienal. Una Bienal significa que es, que ocurre cada dos años, un evento que ocurre cada dos años, pero se la utiliza mucho para ser sinónimo con las artes, con la arquitectura o congresos. Pero, particularmente, esta es la primera Bienal Internacional de Asunción de Artes Visuales. Convoca a la contemporaneidad de las artes en el mundo. El curador, que es la figura que se encarga de mostrar las obras, el contenido, elige de acuerdo a un tema elegido, a una frase elegida, que en este caso es Grito de Libertad, Sassosa Pucay. Acá en el Cabildo tenemos la obra de Falcone, que es un regalo, que esta es una expositora internacional, que en la Bienal de Venecia tuvo su participación muy celebrada y festejada. Más atrás vemos la obra de Luis Felipe Noé, que es uno de los más grandes pintores en este momento de Argentina. Tenemos la participación también de cineastas, porque han realizado instalaciones de Patiño y otros más que nos han mostrado el arte contemporáneo en el mundo y que ha llegado a los distintos espacios que se puede recorrer. Estoy hablando del Cabildo, pero también concurrir a Juan de Salazar, La Manzana de la Ribera. También en el Banco de Fomento tenemos la obra de un estadounidense maravillosa. En el Museo de Arte Sacro tenemos una obra que se desarrolla, ella, dentro de un museo que muestra imágenes religiosas. Entonces, la obra que el curador Royce Smith colocó para dialogar con estas imágenes religiosas es justamente la última cena en secuencias. Hay tres secuencias, cuando comienza la obra, que no está terminada, en la mitad y luego en el final. Es una serie que tiene 40 pinturas, pero se pudieron traer tres. Y, por supuesto, la Casa Pindú y el Castillo Pindú. Ahí está la obra de Félix Toranzo y la del Castillo está Betina Brizuela. Pero es impresionante cómo se pudo apreciar la belleza de esa arquitectura. Ya lo dijo el curador Royce Smith. España tiene a Gaudí, Paraguay tiene a Pindú. Félix Toranzo y la del Castillo. La Bienal me dio oportunidad de visitar lugares que antes no conocía, como es el caso de la librería San Cayetano, en donde encontré obras de la artista Dani Stradel. Son novelas románticas como corazones. También nos acercamos a hablar con Royce Smith, curador internacional de la Bienal. Y esta Bienal ha tenido mucho éxito, creo que comparado con otras Bienales, porque ha salido del museo y la galería y ha entrado a la calle. Y, por ejemplo, el artista de Puerto Rico, Charles Jujas Alvarado, tenía una intervención con los lustrabotas que trabajan ahí cerca del Lidl Bar. Y él creó para ellos una caja nueva para sus cosas, para lustrabotas, y darle algo que puede crear sonidos. Ellos pueden usarlo como un timbre. Y eso es un tambor. Esto es muy especial, porque primero incluye una cantidad de gente que normalmente es excluida de la conversación del arte contemporáneo. Pero también incluye la ciudad. Lo máximo de esta Bienal es que una persona puede ir al Mall Excelsior para hacer su shopping, y allí mismo hay obras de arte de la Bienal. Por ejemplo, en el Full Market, donde ellos venden celulares, accesorios para su celular, un tablet, todo eso. Tenemos una obra del cubano Abel Barroso, que es un smartphone del Tercer Mundo, hecho de madera, allí, ubicado al lado de un Samsung. Y estos son los momentitos de la Bienal en que estamos intentando mostrar que el arte no solamente existe en una vitrina, en una pared blanca, que puede pasar en estos momentos en un shopping, en una gasolinera, en una librería. Recorriendo la Bienal, ahora nos situamos en la Casa de la Música, Agustín Pío Barrios. Estamos enfrente a una obra de Nelson Martínez, El Silo Botelló. Escúchenlo. El Silo Botelló. El Silo Botelló. Gracias por ver el video.